El día del cariño y de la amistad es un detonante para que la exportación de rosas desde Guatemala a nueve países alrededor del mundo se triplique para esta época del año. Según la Asociación Guatemalteca de Exportadores, en esta fecha, el 70% es destinado a Estados Unidos y el resto va a Centroamérica y Europa. De igual forma, la coordinadora de la Comisión de Plantas Ornamentales de Ahexport, Bridget Obrock, dijo que es una tendencia que se incremente la demanda, lo cual también sucede cada uno de noviembre. El 70% de la producción es de flores rojas y el 30% de colores variados. Al igual que la demanda, el costo del preciado producto se incrementa a casi el doble de su valor que en cualquier otro mes del año. Las más comercializadas son las rosas, luego las yerberas, las aves del paraíso y los santurios, según Obrock. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años. un encountered un gigante callej´s de amistad que moderniza su này. Primera, química el que nos hacía y mencionaba el primero mismo para dices.